Hola que tal gente de YouTube, yo soy AKPGamer y bienvenidos a el episodio 2 de The Legend of Zelda Ocarina of Time En el episodio pasado, tardé toda una puta media hora para buscar una espada y un escudo Ahora que ya los tengo, pues ya hablé con el Arbolón Pro y me voy a meter adentro de él A ver como me va Así es que vamos para adentro del árbol, porque nos dijo que nos metiéramos en el episodio anterior Que si no lo has visto, pues te invito a que lo veas Vamos para adentro del Arbolón Pro Ok, ya estamos adentro, nos quiere violar, ahorita va a salir un alcohol, no se está Dice, dentro del Ar, del Gran Árbol de Q, o del Árbol de Q Tenemos que escalar, creo yo Ok Ah, no mames esta pinche planta, que pedo Tengo que apuntar con Z, pendejo Apunta con Z Perfecto, ahora eso lo voy a tratar Chinga tu madre, me vas a matar Nadie me mata Porque soy pro Oh, obtienes la nuez de Q Es la superpetalla de objetos, puedes ponerla Pulsase para intentar lanzarla El destino a torder al enemigo Oh, aprendimos algo nuevo Tenemos nueces de Q Para eso sirve Chinga tu madre Pichi Mierda Dice Obtienes un bastón de Q El desarrollo de pantalla, ok Ponlo en C, pulsarlo con C Cuando quieras guardarlo Quédate escrito Y presiona A Puedes tener hasta 10 bastones, pero no los malgates Ok, no se para que sirven los chingados bastones de Q Pero me imagino que servirán para algo muy pinche Y su puta madre Muy pinche interesante Aquí tengo otra puta nuez Ok, tengo otra nuez De este lado, a ver No hay rupias por aquí Necesitamos rupias Ahí está un corazón Y me están chingando los zancudos Vamos a subir aquí Sube, sube, sube Vamos, tú puedes Subir Por aquí Y por allá Y por acuya Ok, bien Tengo que brincar A huevo Es por aquí No hay un corazón No lo necesita El momento Ahí hay una rupia Perfecto Ya tengo 5 Pinchices Codos que están bien pichis caros Y que sí No funciona de nada Dice Mira Este muro Las plantas crecen sobre él Y su superficie es tosca Tal vez puedas escalarlo Sí, aguanta Aguanta Quiero el El cofre Ah, no, aguanta El cofre suki que está aquí Creo que vamos a encontrar algo muy pro Porque está brillando No mames Una puta araña Las arañas Me tienen Me tengo miedo a las arañas Dice Encontraste el mapa de la mazmorra Pulsa start Y busca Las cámaras azules Son lugares Que ya has visitado Tu posición actual Es la cámara Inter Intermitente Mueve La palanquita O el joystick Arriba y abajo Para ver otros niveles Bien Ahí está la pinche Donde estoy ahorita Allí por acá Creo que por acá Trinca O pasa por aquí Y dice Puedes abrir una puerta Parándote Frente a ella Y presionando A Presta atención A lo que dicen En el icono de acción Ese es Es Ese azul Que está arriba De la pantalla Y que tienes que Que hacer caso ¿No? Que ya están A la verga ¿Por qué se está rotando acá? A la puta ¿Qué es eso? Me está disparando No sé qué mierda Chingas a tu madre Contraer las nueces Porque escupe Oh Pero Ah ya sí Ok Chingas a tu madre Ok Ya lo puedo atacar ¿No? Ah no Se esconde otra vez Se chingaste a tu madre No Ven para acá Ven para acá Ven para acá Dice Jojojo Perdóname maestro Si te doy una pista Me dejarás ir Cuanto saltes Desde muy alto Si mantienes El Lístico Adelante Radarás en el suelo Al aterrizar Y no Salgas el video Por la caída No puedes Garantizarte Que funcione Si la caes Es desde Bastante alto Jeje Bueno Inténtalo Si te sientes capaz Hijo de la verga Todavía que me haces daño Salvió la puerta Eso es Buen indicio De que iba a pasar algo bueno Este Hay que hacer corazon Que me bajó el puto Madre wey Abrimos la puerta Y entramos Vamos a hacer más parkour Vamos a hacer Ah la verga No 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 Ah putos Sancudos De mierda A ver Que encuentro aquí Has encontrado Las tirachinas De las hadas En su boca Ok ya Es una pichirra Espera Que el límite Le decimos Resaltera No tirachinas Ok Es con semillas De Las mierdas Estas Ahora Tengo que revisar Oh Allá hay ¿Qué es eso? Mira Algo está colgando De ahí arriba Parece Una vieja escalera Pero como Penes Pretenden que Lleguen hasta Allá arriba Pregunto yo Ok Aquí Puede haber rupias Y semillas De Para La resbaltera Perfecto Tenemos más rupias Y tenemos más 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 semillas Semillitas ¿Cómo Me subo? ¿Ella me puede ayudar? Se los agradecería ¿Cómo Subo? Por aquí Puedo subir Por ahí También Ok Un cofre Más pequeño Si tienes un recuperador De tecnología Se restaurará Ok Por acá Ya no hay nada Por aquí Ok Ya no hay nada Pero ¿Cómo Quieren que salga De aquí? ¿Quién me puede Decir Cómo? A ver Dejempongo La vista En primera persona Para que Esteja De su puta Madre Hablé con Ah puto Sancudo Pero ¿Cómo Mierda Quieres que suba? Oh Ya sé Por qué Mierda La resortera Y por qué Me están Dando Semillitas Estas cosas Porque Quieren Que le dé Con la resortera Eso Creo yo Y los Me están Jodijo De aquí Y uno Me acaba De pecar Mi cachetito A ver Esto Lo vamos A equipar Este de aquí Abajo Perfecto Vamos a guardar Partida Por si se apaga Mi teléfono Que ya no Tarda Ok Bien Entonces Presionamos Z Apunto Ven Que pinche Inteligente Soy La verga Ok Abrimos aquí Salimos Continuamos Nuestro camino Y ya salimos A la verga Ya tenemos Nuestra resortera Perfecto Y aquí Creo que Las mato Con la resortera Para la chingazo Madre Se murió Esa pinche arañilla Vamos a matarla También esta de aquí Para la chingazo Madre Perfecto Y no nos dieron Rupias Que maricones Subimos Subimos Por aquí Este por acá Link Muévete Por aquí Sube más Ahí hay otra pinche arañilla La cual no sé si le puedo dar en su madre Ok Este No me puedes ayudar Pinche No se llama A su puta madre Me tumbó Creo que le voy a dar Con la puta resortera Cambio a primera persona Tú vas a chingar A tu madre Creo que no la alcance Es que si la pudiera atacar con Me apuntar Apuntar Oh Esa chingada A tu madre Ah que pendejo Puto zancudo Me estresa a mi cabrón El pinche zumbido Mierda A ver Ok Levanta la mirada Y dale esa mierda Ahí está Huevo No soy pro Tampoco no soy pro Esto es nomás diga Vamos a subir Y dicen que Andrea está muy mierda Mámenme Que juego estoy jugando Un pinche clásicaso Está por este juego A la neta Poco rato Que lo estoy jugando Está muy muy Está perfecto Y ahora vamos por aquí O a ver Necesito ver el puto Ah no mames Es una araña No mames Me asusté No mames Que pedo Ah no mames No mames No mames No mames A ver aguantenme No mames Ay wey Gente ustedes dirán No mames Una arañita Que te hace acape Pero no mames Me asustó Bien cabrón Ah la verga Es que le tengo fobia A las arañas Gente Ah su puta madre No mames Yo no quiero matar eso Ah no jodas Oh ya me dijeron que por qué el dedo de ahí no sea el danero para mi Ah por qué no Por qué vas para la copita araña No 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 Métete aquí No yo no mato esas mierdas ni a pedos A ver qué es esto Si le presionas aquí a esas cosas Me imagino que si me quito se Desactiva Y se parece que esta Que esa antorcha estaba ardiendo hace poco Oh A lo mejor para eso son los palos Para encender Esas cosas Puto San Kun me pico en la mano Ahorita me voy a picar un palo de Kun Ahí está Ok Prendemos el palo Ahí está Perfecto Así se abre la puerta Estoy a guardar el palo Activo esto Puto San Kun Saltas AKP Saltas AKP Saltas AKP Aquí tenemos En el cofre Suki Encontraste la brújula Ahora puedes ver la ubicación De cosas ocultas En el calabozo Bien Y aquí tenemos Atacalabozo Un corazón Y semillas Deku Y hay cabrón Casi me mata Ah no mames Una puta araña Hija a la verga Chinas a tu madre Muérete 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 No mames Me asustó No mames Me asustó No mames Me asustó No mames No digas No digas No mames No mames No mames No mames No mames No mames Muérete 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 Se muérete Chingate Madre r Acuanta No mames Me asustó Tengo que cambiar Creo que estas mierdas se matan Con semillas de Q Dice Es culta Su punto débil es su estómago Entonces tengo que darle En el puto estómago de mierda Pero como mierda Pretenden que les dé Al estómago De esa manera se mueve Creo que Como mato esas mierdas Creo que si Ay cabrón me asustó esa mierda Ok Me di otra pinche semillita Oh creo que si me acerco baja Yo le dije Ok Entonces Aquí es donde tengo que aprovechar para dar en el estómago Yo creo que aquí le puedo dar ¿Cómo me mataría esa mierda? ¿Cómo me mataría esa mierda? Vuelta a ti hija de tu puta madre Vuelta a ti hija de tu puta madre Esta chingada su madre No mames No mames me asustó bien cabrón No jueguen así conmigo Ok Ok Dejen activo otra vez estas cosas Pero porque me meten arañadas No mames Me da miedo Ah no mames Ahí hay otra Pues es de las normalitas Chingada su madre Ah no mames ¿Qué es eso? Destruiste una esculta dorada Obtienes un valer de que lo prueba Ah y eso ¿Qué significa? Aquí tengo un cofre A ver que tiene el cofre Obtienes un recuperador Ah ok Tanto pinche pedo para eso Pregunto yo Bien subimos Y esa Ay no Las otras arañas me dan más miedo ¿Dónde están? Quiero saber yo A ver Ahí hay una Ay está de panza Si le puedo dar Creo que no le puedo dar Está linda verga A ver Hay que ver el mapa Necesito verlo Ay wey Está hardcore Ok Este es en Este es en el nivel 2 O en el 1 Ok Bien Bien La verga Es que neta Tengo un chingo de miedo A las arañas Oh Vale una pena Ok Vamos a bajar Ah no mames Hazte para allá Oh Tú también te volteas Ok Creo que en este juego Lo voy a perder Miedo a esas mierda Ay cabrón No mames Es que Ah no mames Es que cuando bajan Así me da más miedo Ay que pichis Joder de terror Ni que mis nalgas Esto también Pichis hardcore Ok A la puta Ay 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 viene otra Hay que matarla También Como sufro Con The Lion of Zelda Mejor juego Con el de Mahoromas Así No sé como se pronuncie Ese da más miedo Por la No mames Ya no quiero ver Cuando se va Agache Así de esa manera De un extremo El de la máscara El de la máscara Con la pinche luna Me doy Creo que por aquí Puedo subir más alto O no sé Ay Lo Es que aparecen otra vez Es lo que me caga Que aparezcan de nuevo Créanme Que con el tiempo Les voy a perder miedo A esta cosa La verdad Créanmelo Créanmelo No se burlen De mi miedo Hijos de su puta madre Ya los estoy Escuchando Ah me dieron Tres rupias Ok Ok es hora De bajar Pero aquí De este lado Hay unas pinches Arañillas No mames Si me estaba cagando Con las chiquitas A ver Hay que bajar El joystick Uy Creo que no me puedo acercar No Hasta abajo Chingue Su madre Ah no me hizo daño Bien Ok Vamos abajo Con la espada Wey Se te ayuda Que No es con la espada Ok Bien Ok Lo logré Creo que puedo Bajar aquí No puedo Bajar por aquí A ver A la verga Muérete Jodamente Tienes que mover Esa es la chingada Un palito más Creo que si salgo así a la brava No No serviría como No contaría como misión o no sé Dice que esto es una mazmorra Y no va al recuerdo Así que creo que va a tener más niveles Oh mira, me puedo subir A ver, dejen esto por aquí A ver que encuentro Ah, no mal, es lo mismo A ver, dejen, le doy al mapa Para saber dónde estoy Este es un nivel, este otro nivel Este otro nivel Ok Dice que aquí hay un Uno de esos Ok Creo que si salgo ya Así a la brava Creo que Ya Demuestro que tengo Los huevos para Para eso Porque ya tengo La deja dorada ¿No? Hay que checar No, creo que no Creo que tengo que regresarme Por otra cosa más Aparte de la mamada Que me Que chingué ¿No? A ver Toda la aventura Ok No mames Las arañas Están cabrón Ok Tengo que entrar De nuevo El pinche árbol Ay Hijo de su puta Madre Cómo me hacen Batallar Voy a subir Sin matar A nadie Ok A ver Si no me recuerdo Este es el primer nivel De la mazmorra ¿No? Tengo que ver el mapa Para checarlo bien A ver Ahorita que me lo cargue ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? Mapa ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? ¡Oh! Ya Ya entendí Tengo que ir más abajo Y significa Que si tenemos que ir más abajo Tengo que encontrar Una cosa que está muy arriba O Si va a haber algo ahí arriba Porque tengo que ir aquí abajo Y ahí abajo Se tiene que abrir Porque tiene Telaraña Entonces tengo que buscar Algo Para chingarme La telaraña Tiene que haber algo Para chingarme La telaraña ¡Ay! No te caigas rupia Ok Entonces Tengo que subir Y chingarme otra vez A las putas arañotas Que pendejo estoy Que pendejo estoy Planeta ¡Ay. Empina La verga ¡Ay! Gracias por ver el video. Me falta la que está arriba. Ahí no voy a ver nada. Me falta la que está aquí arriba. Ok, chingaste a tu... Qué pendejo. Chingaste a tu madre, ahí está. Qué baboso, no es con ese botón, es con el otro. Ahí está. Hay que subir a chingarnos a las grandotas. Es que más miedo le dan a KPGamer. Bueno gente, que voy a dejar el gameplay de hoy. Se me está acabando la batería, desafortunadamente. Espero ya no encontrarme más... Puta madre me caí. Espero ya no encontrarme ya más araña. Porque la neta, está hardcore para mí esto. A la verga. La neta sí está hardcore para mí. Pero ya que... Así es la vida de culera. Y hay que aguantarse. Dejen guardar la partida. Y dejen también la guardo de acá. Tengo que guardarla dos veces. ¿Por qué? Pues porque yo quiero guardarla dos veces, ¿no? Ahí se está guardando. Vamos a guardarla ahí también. Chingue su madre. ¿Ya qué? A la verga. A ver si me meten los sustos bien cabrones. Bien pinches carros. Bueno gente, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Comenta si tienes alguna duda o sugerencia. Deja tu like al video si te gustó. Comenta... No. Suscríbete al canal si quieres ver más videos como este. Sígueme en Twitter en... Deja tu like en mi página de Facebook. La cual te dejaré aquí en la descripción del video. Yo soy AKPGamer. Me despido. Y recuerda. Que si ves una puta araña. Pues mátala. Porque pinches arañas están bien pros. Tienes que matar a las arañas. Bye. Tienes que matar a las arañas. Tienes que matar a las arañas. Tienes que matar a las arañas. Tienes que matar a las arañas.